Pues, la verdad, pues, no sé cómo hiciste, pero la verdad, no sé dónde quedarme, hijo de la chingada. Me voy a quedar en la calle, dame tu permiso de quedarme en tu casa, la verdad. Imagínate si se entera que yo te doy chance en mi casa. Pero, ¿en dónde me voy a quedar entonces yo? ¿Y a qué hora pues, bueno, pues, háblame que vengas y va a llegar, pues, de una vez, porque... También para andar ya con casa, de una vez. Si vamos a arreglarlo, lo arreglamos de una vez. Acompáñame, güey, porque así quedan las cosas del micro ahí, güey. Ahí los dejaban tal lado. Villas. Eh, ¿qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. No sé si me alcanzo a ver el micro, pero ¿cómo estás, Arturo? Muy bien. ¿Te ves triste? ¿Pasó algo? ¿Por qué? Pues, no sé, te ves como triste. No, estoy bien, estoy bien. Creo la broma que vamos a hacer, sí, creo si te la estás tomando en serio. No, estoy bien, aquí estamos. Y, pues, nada, amigos, el día de hoy, rápidamente, este, les voy a explicar que vamos a hacerle una broma a Iván. Chéquense nomás cómo va a estar el show. A Arturo ya lo corrieron de su casa. Ya, bien corrido. Ya se acabó, y bien, y bien corrido, ¿no? Bien corrido. Bien corrido, señores, este, ya lo corrió su señor esposo. No creo. Y, pues, ¿quién tuvo la culpa, la neta? Iván. ¿Iván tuvo la culpa? Iván tuvo la culpa. Porque, la verdad, no esperaba de las cosas que habían pasado en la amistad y todo, pero, la verdad, ahí... Obviamente, todo esto es falso, pues. Sí. Pero, bueno, este, vamos a hacerle una llamada a Iván para citarlo. Yo voy a poner en cámara escondida, pues, el pequeño va a ser de las suyas, le va a marcar a Iván. Y ahorita, pues, chequen la magia. A ver, vamos a ver. A ver si ahorita lo puedes poner en altavoz pequeño para, para aquí. A ver, márcale al Iván y cítalo. Cítalo aquí en el centro para que se vean y que platiquen que ya te corrieron de la casa, que ya... Rápidamente, señores, esto es rápido. Vamos a ver si nos sale. Se preguntarán que andábamos haciendo con el pequeño. ¿Ya te contestó? Bien, es bien rápido. Hola, Iván. Buenas noches. Ponle el altavoz, a ver, ponle el altavoz. Gracias. ¿Qué pasó? Bueno. Sí, bueno, Iván. Buenas noches. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué onda, Arturito? ¿Cómo estás? Bien, bien. Voy aquí saliendo a Orrera. Vine a comprar unas cosillas. ¿Cómo andas? Pues bien, aquí estoy en el centro. ¿Cómo andas trabajando o qué? Sí, acabo de salir apenas de trabajar. Sí, ya es tardazón. No, yo también vine a hacer el mandado. Que me alcanzé a hacerlo el siguiente semana y aproveché para venir ahorita. ¿Cómo andas o qué hay que hacer? Pues, este... Quiero... Hablar contigo. ¿Qué pasó? ¿Estás bien, güey? Sí, estoy bien. Nomás que quiero, este... La verdad, preguntarte unas preguntas hacia ti, pues. Es que te escuché medio... Como raro, pues. Espérame, es que nomás... Espérame, es que nomás salgo aquí al acercamiento. Ya. Este... A ver, dime, dime. Es que no te estoy entendiendo, güey. Es que venía... Ah, lo que pasa es que quiero platicar contigo unas cosas. Si puedes, tienes tiempo para vernos o qué show. Pero, ¿cuándo? ¿Qué onda? ¿Pero qué pasó? ¿Estás bien? Ahorita quiero verte aquí por el jardín. ¿Cómo ves? Mira, nada más deja, voy a llevar el mandado para la casa. No, lo que pasa es que era, me urge, la verdad. Me urge hablar contigo, la verdad. Pero, ¿estás bien? ¿Pasó algo con tu familia o qué onda? Es que es algo muy delicado, la verdad. Mira, aguántame unos 10, 15 minutos. Nomás en lo que llevo algo para la casa que... Un mandado que me encargó mi mamá de aquí de Ahorrera. Y este... Ah, este, mira, te veo... ¿Dónde te veo o qué es? ¿Qué onda? Aquí en la plaza, en el jardín. Ok, le digo a Edgar para que vayamos los dos o qué onda. No, tú solo nada más, porfa. Pero, ¿seguro que está todo bien? Sí, está todo tranquilo. Bueno. Órale, pues, güey. Ahora, pues. Sí, ya unos 15 minutos. Ahí mero en el jardín, ¿no? ¿Dónde te veo? Sí, aquí en el jardín. Ahorita ya te marco a ver dónde los vemos aquí o... La verdad, ahí nos acercamos los dos. Órale, pues, güey. Ahora, pues, está bien. Gracias. Bye. Bye. Ahora sí, señores. Comienza la operación divorcio. ¿Cómo lo notaste, güey? Muy, así como tenso, como que digo, ya quiero... Sacado de onda, ¿verdad? De onda. Sacado de onda. Y, pues, vamos a empezar con la broma, señores. Al Arturito, la cosa va a estar así. Arturo ya lo corrieron de su casa. De mi casa, ya no me quieren ver. Piensan que tú andas con... Que yo ando con Iván. Que andas con Iván. La verdad, y a mí me estresó eso. Y la verdad, pues, tanto de matrimonio juntados con él, la verdad. No, y que te deje vivir en su casa y todo el show. En su casa y todo. Y ahora sí, a ver a dónde me voy a ir. Y ahora sí que también, que el esposo también quédese que ir a agarrar a Iván. Que va a llegar ahí donde tú estás. Sí, va a llegar donde va a estar, sí, la verdad. ¿Y quién es el esposo? Ay, no. Puede ser mi esposo, mi marido. Pues, yo, yo voy a ser tu esposo, güey. Yo voy a llegar como su esposo. Y, pues, nada. Vamos a darle. Porque va a ser cámara escondida. A ver si nos sale, señor. La neta, ya andamos este medios, medios oxidados con las bromas. Pero vamos a intentarlo esta vez. Así que, ánimo. ¿Qué tal todos? No tenemos el micro para esto. Miren, señores, ya le escondí el micro a Arturo. Ahorita se lo voy a activar acá desde el celular. Y, pues, nada, mira, yo me voy a sentar ahí al lado del señor. El señor, pues, obviamente, ya con el señor ahí sentado. Me puedo despecer. Pero tú te sientas allá en media plaza. ¿Estás listo? Sí. Porque ahorita no sé por dónde va a llegar Iván. Si va a llegar por aquí o por allá. Entonces, ya ve tomando asiento. Yo me voy a ir acomodando también. Venga, señores. Vamos a ver si la broma nos sale bien. Entonces, pues, todo corre con Arturito. Así que, ánimo, Arturo. Allá viene Iván, señores. Allá viene. Allá viene llegando. Ya está Arturo en posición. Yo creo que te estaban mandando WhatsApp. Por eso, ya sabe que está ahí. Venga. Venga, estamos acomodaditos aquí. Ahorita va a salir la operación. ¿Qué, güey? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ando bien aporreado. ¿Qué tienes? Me fui a jugar fútbol ayer. Tenía como tres meses sin jugar. Sí, ¿a poco? Ando bien molido, güey. Güey, pero me sacó de onda un chingo tu llamada. ¿Qué pedo? Ay, es que no sé cómo decirte. Es que no sé cómo decirte, la verdad. Y, este, ando todo nervioso. Ando todo... Pero, ¿por qué? La neta, mira, yo le iba a llamar a Edgar porque así como me hiciste tú la llamada, yo me imaginé que te había pasado algo. Dije, ah, cabrón. Y le iba a llamar al Edgar, pero la neta, como me dijiste, no, güey, pues es algo que quiero hablar personal. Hasta dije, a lo mejor, hincha Arturo, mi mamá me está cotorreando. Pero sí te escuché bien serio, güey. Ajá. ¿Qué te pasó? ¿Traes algún problema? Es que... ¿Algo que te pueda ayudar, güey, o qué onda? Pero, no sé cómo decirte la verdad. Ando, ando todo casi tembloroso. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? Y a veces sin comer, ayer nomás en el trabajo. ¿Te corrieron de segundos? Pensado. Pues sí me corrieron, la verdad. ¿Neta? Sí. ¿Desde cuándo? Pero de mi casa me corrieron. No. ¿Neta? Ah, cierto. Sí, ¿en serio? Me corrió mi pareja. Ah, no te creo. Sí, pues. ¿Del trabajo o tu pareja ya, güey? No, no, mi pareja me corrió de la casa. Güey, cuando te escuché, me puse pues... Como que me agüité, porque pues, ¿qué pasó, Arturo? Normalmente nunca... O sea, cuando me mandan mensajes para cotorrear, no para decir que te pasó algo malo, así. ¿Qué pedo? Pero sí me saca de onda. O sea, me saca de onda que me digas, ocupo verte, voy saliendo del trabajo y... O sea, es martes, güey. O sea, ¿cuándo te vi? Hace ocho días, cuando fuimos a los tacos. Ajá. ¿Y andabas normal, güey? Sí, la verdad que yo, pues, tranquilo y así, pero ahorita, la neta, ando sacado de onda, ando, no sé, la verdad. Y desde la mañana que así discutimos con él, con mi pareja y la verdad... Ay, 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 ya. O sea, ¿tu bronca es con...? ¿Cómo se llama? Con mi pareja. Valdemar. ¿Con Valde? Valde. Y andamos distanciados, nos peleamos, me dijo que... ¿Te cachaste algo? Lo que pasa es que, pues, me cachó en la forma de que, pues, le dio... ¿Le estás siendo infiel tú o qué pedo? Lo que pasa es que, pues, nos miraba, pues, en los videos y todo el show y todo, y contigo broma y él piensa que yo ando contigo en la forma y que no sé qué y la verdad me saca de onda. Sí, neta, me sacó de la casa y me dijo que ya no me quedaba... De hecho, me quitó las llaves, me quitó las llaves y todo, la neta. No, neta. ¿Estás totorreando? No, neta, dejando de jalada. No. ¿Neta? No te creo. Si no, no te hubiera hablado, la neta, ¿sabes qué? A ver cómo le hago, no, pero eso, eso así, digo que no te iba a quedar. O sea, Arturo, pero tú has platicado con él, sabe que yo tengo a mi esposa. Sí, yo le dije también. Sabe que en los videos es cotorreo. Pero es bien celoso, es bien tóxico y la verdad, ya no, ya, y me dijo que ya no me quiera ver en mi vida, que porque piensa que yo y tú andamos... Yo siento que se cachó otra cosa, de seguro. No, en serio, porque no hay motivo. Júralo, júralo, neta, júralo. Lo juro, lo juro, la neta. Y me sacó de onda por la forma que porque piensa que como cotorreamos, platicamos y que todo está contigo, pero dice, no, es que, es que él es la neta y tú quieres con él o él quiere y contigo y que no sé qué. Y a mí la verdad eso sí me caló y le dije que no, que la neta no consigo ni nada, la verdad, sí. Pero la neta... Pero ahí, ¿qué puedo hacer yo? ¿Quieres que...? Pues la verdad, mijo, que quería platicar contigo, que los tres, que nos juntáramos... Es que Arturo y yo no tengo nada que ver en su relación. Sí, pues, pero yo le dije de su forma. Yo le dije la verdad, pero... Si tú quieres que yo hable con él, puedo hablar con él, pero ¿qué le puedo decir yo? O sea, yo lo único que le puedo decir es, carnal, pues, es mi amigo, o sea, es mi amigo, los videos, yo tengo... Es más, si le quiere llamar a mi esposa, que le marque. Sí, yo le dije de esa forma, pero la verdad fue lo que dije yo. Y la neta, él es bien este... Y aparte de otra cosa, no quiero que se enoje, no quiero porque él está enfermo, él está malo del corazón. ¿Sabes que yo no tengo por qué enojarme? A mí lo que me saca de onda es, mira, está bien, hasta cierto punto entiendo que él quiera como aclarar las cosas. Sí, sí, sí. Pero yo, ¿qué le puedo aclarar? También, si él llega agresivo conmigo, pues yo también no me voy a quedar con los brazos cruzados. Sí, pero tú tranquilo, tú relajado. Ay, ¿y si me falta un chingadazo? No, no te lo va a soltar porque yo me voy a poner que no te va a pegar ni nada. ¿Y a qué hora que voy a venir? Pues ahorita, en un ratito, amigo, que ya venía, que ya faltaban, que nomás te iba a cerrar la farmacia y te iba a venir. Ay, Arturo. Y yo, la neta, pues yo ando bien así, bien temblorino, ando bien así, porque me corrió, digo que ya no me quería ver en la casa, elegir a dónde me voy a dormir. ¿Y desde cuándo pasó eso? En la mañana. Eso pasó en la mañana. ¿Y por qué no me dijiste desde la mañana, ey, Iván, pasó eso? Sí, pues, pero yo andaba, como tenía inventarios en la tienda y todo el show, en mi trabajo, y pero la verdad, pues no, así me andaba de onda. Me distraí un rato y luego de otra vez y ya me dijo que la verdad, pues que otra vez, que ya, definitivamente, y que ya no quiere nada conmigo. ¿Pero él no es de pleito ni nada? No, él no es de pleito, nada, nada. Sí se levanta la voz y lo que tú quieras. Mira, es que yo te voy a decir una cosa, como él me hable, yo también le voy a hablar. La neta. Sí, pues, pero la neta, pues hay que ver las cosas así, tranquilos los dos, yo les voy a decir que... ¿Tú qué harías si, por ejemplo, llega alguien a reclamarte y llega agresivo? Tú te vas a poner igual. Sí, pues, pero yo ya le voy a decir, ¿sabes qué? Tranquilízate, hay que platicar. O sea, somos unas personas adultos y todo. Yo sé que con lo tuyo, con él, conmigo no, con nada. Pero es que no, o sea, no tiene sentido, Arturo. Tú y yo nos conocemos y no solamente tú y yo, con Edgar nos conocemos desde hace... Tres años. Tres años, cuatro años. ¿Y cómo a estas alturas se va a poner a celarte de esa forma? Es que la verdad no sé que alguien le haya dicho que a veces que a lo mejor no grabamos, las personas ven y todo y que nos agazacamos y todo. No te creas. No, no, no. Yo cuando te mando mensaje, a ver si pues te mando así conturriendo. Sí, pues, pero todo. Pero yo nunca estando... No, no, no. Yo la neta nunca estando insinuando nada. Como para que él tenga argumentos para pensar que tú y yo tenemos algo. Además, otra cosa me da risa porque, Arturo, o sea, yo no tengo nada. Tú sabes que yo te respeto y te aprecio, pero yo tengo a mi mujer, pues. Sí, pues, pero la verdad ¿qué voy a hacer yo? ¿Ora sí ya en la calle tirado? Pues, la verdad, no sé cómo hiciste, pero la verdad no sé dónde quedarme, hijo de la chingada. Me voy a quedar en la calle y dame tu permiso de quedarme en tu casa. Yo no te puedo... La verdad. Arturo, si él está encabronado por mí, imagínate si se entera que yo te doy chance en mi casa. Pero ¿en dónde me voy a quedar entonces yo? A ver en qué forma. No sé, pues, si quieres le hablo a Edgar o le hablo al paletero que te doy chance. No sé, pero la verdad necesito... Porque ahorita no tengo ropa, no tengo nada, no me dejo sacar nada. Nomás la mochila y todo. ¿Sí me entiendes? Sí, sí te entiendo. Yo te entiendo en esa forma también, pero ¿cómo le voy a hacer yo? Yo no... Te llevo a mi casa, mira. Imagínate, te llevo a la casa. Allá hay un cuarto, no hay bronca, ahí quédate. Pero si él se entera que tú te fuiste a quedar a mi casa, es un problema más grande todavía. Pues no creo que se vaya a enterar. A lo mejor yo le digo, pues, a ver dónde me quedé. Te echo la mano con un hotel. Porque yo con mi familia y con así, yo la verdad, planteamente ya no. Yo no te niego mi casa por malentendidos. Yo te niego llevarte a mi casa por la cuestión de que si él se entera, el problema se hace más grande. Y tú lo sabes. No creo. Ay, Arturo, ¿cómo uno se va a enojar? Es como si yo me peleo con mi señora y me entero que se fue a la casa de un amigo del que yo pienso que anda tirándole la onda o algo. Yo me voy a encabronar más. Ahora, ¿cuántos días te va a tomar arreglar esa situación? Yo te puedo echar la mano buscar si con el paletero te tira paro que te quedes en su casa. Ah, el paletero ni me quito ni en pintura. ¿O te pago un hotel, pues? Pues a ver qué, pues la forma, la verdad, me da tanta... a mí me da tristeza. Y no me lo tomes a mal. No me tomes a mal que no te llevo a la casa no pienses que es por otra cosa, sino que para no darle motivo a aquel juez se puede encabronar más. es más, ahorita que llegue, la neta, pues yo también le voy a decir que el canal agarre el pedo. Artur, ¿cuánto tiempo tiene contigo? Jodiado. Desde abajo, güey. O sea, entre los dos han crecido, ¿también no es justo que él se ponga en ese plan? No, 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 no. La verdad. No, pues... Pues a ver cómo lo hacemos, pero también si el vato se pone mamón, pues mándalo a la chingada. O sea, también si él se pone en ese plan, si no va a confiar en ti, pues mándalo. Pero pues ahí también no me quiere dejar ni a... Es tuya. Es casa de él. Entonces, saca las cosas de ahí. Si lo hubiera conocido cómo es de tóxico, de teloso y todo. Y todo esto. No crees que te nieva. No, no, pues sí. Que se enoje por algo bien. Ya, mejor así, a ver cómo le hago. Pues ahorita que llegue también, si el vato se pone mamón conmigo, pues yo también, la neta. Yo no tengo necesidad de tener problemas con él, güey, ni contigo. Tú eres mi amigo, güey. Y otra cosa, tú eres mi amigo. Con todo respeto, él no es mi amigo, la neta. Tú sí eres mi amigo, pero él no. Yo contigo no voy a salir mal. Pero si él también viene en una actitud, yo también me voy a poner... Ay, no. Como él se ponga. No, pues... Yo no lo conocía tan así, ahorita ya estoy consciente que es bien celoso. Tú también, ¿para qué abras los ojos? Sí, la verdad, pero... Ya no sé qué hacer, la verdad. Tú también abre los ojos y fíjate con qué tipo de persona estás. Ahora, andas aguitado, no comes, te corre de la casa, al rato hasta el pinche trabajo vas a venir perdido por culpa de él. Sí. Y ahora sí ya. Ay, son chingaderas. Tiraderas allí. ¿Y a qué hora pues vas a venir? Pues háblame que venga, si vaya, pues de una vez, porque... También para andar ya con gas de una vez. Si vamos a arreglarlo, lo arreglamos de una vez. Porque, güey, yo no tengo necesidad de salir mal. También no te vas a esperar con ya golpes ni nada, porque la verdad... Pero yo no tengo necesidad, Arturo, de salir mal con alguien por algo que yo no hice. Eso es lo que a mí me da coraje, que yo estoy en mi... Háblale, que venga. Nada, también... Yo ya vine, y ahora también que no quede mal, que ay, no, ya no puedo ir. No, ni madre, que venga ahora. No, Arturo, la neta, yo... Arturo, ¿cómo se va a poner en ese plan también? No, contesta. Que agarre la onda. Ya vamos a entrar. Vamos a entrar en acción. Vamos, ahí vamos. Arturo. Arturo. Arturo, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué te está haciendo este tipo, güey? No, nada. ¿Qué te haces, güey? No, qué bonito vato, pinche mentiroso. ¿De quién estás? Yo soy yo, su vato, güey. ¿Qué va a ser tú? Él es mi hombre. Ay, güey. Güey, todo fue una mentira, güey. Siempre fui su vato. Nah, sácate de aquí. Sí, Arturo está casado conmigo, güey. Vengo en chinga ahorita de ahorredarte de llevarle el mandado a mi mamá porque este me inventó una pinche. ¿Es verdad o es mentira? ¿De qué, pues? De lo de tu vato. Pues él es mi hombre. ¿Qué? ¿Va a ser tu vato? ¿Tú también? Sí, soy su vato. Siempre he sido su vato, güey. Estaba a punto de llamarte, güey. Me hizo un pinche trago amargo. Nah, ¿te agüitaste? ¿Qué tanto platicaron? No. Que su vato, que lo corrió a la casa, que porque yo ando con él y yo a Arturo. ¿Cuándo le he dado motivos? No, y que el vato quería venir a cantarme un tiro. Soy yo, güey. A ver, hábrite a terreno, güey. Hábrite a terreno, güey. No, que alguien que va a venir y va a elegir a Arturo. Yo no tengo necesidad y yo no me voy a enrollar con nadie. Si tu vato viene en una actitud pesada, yo te lo voy a responder igual. Nada más que... Y dije, no. No, esto siento que es una pinche broma. ¿Cuál broma? ¿Dónde estabas, güey? Al lado del señor de la bicicleta. Ahí está, güey. Al lado del bolsa de la basura. Ajá, pero ahí donde está, el oscurito eso, ahí estaba yo sentado. Al lado de un señor de la bici, ahí estaba conmigo, pero ya no está. Oye, pero yo, yo no sé qué se dijeron ni nada, yo hasta que escuche el video y el audio, güey, pero... ¿Cómo? ¿Qué pasó? A ver, repite, así no es sencillamente... reclamándome, que lo corrieron, que no tenía dónde dormir, que me lo llevar a mi casa. Y pues, ¿no harías eso por un amigo? ¿qué te dije? Que sí, pero que si él te enterara, que si anduviera con él, le dije, mira, si tu vato se entera que te vas a mi casa, le dije, yo no tenía un mi casa, eres mi compa y te llevo el día que quieras, pero si tu vato está enojado, que porque según tú y yo andamos, si se entera que vas para mi casa, volví a usted. bye, quema mi casa, vámonos, ya, les invito un agua o algo, güey, nada más acompáñame, güey, porque se que las cosas del micro, güey, ahí los dejé en tal lado, villas. eeeh, 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 y que ratero son, güey, güey, quieras esta broma, casi me costaba, me costaba, la neta, yo creo que por maldose, me salieron las cosas mal, pero andan haciendo la maldad, andan robando, mira, güey, La primera vez, la primera vez fue cuando Arturo se posicionó ahí, güey. Y estábamos esperando, él ya estaba en posición. Entonces pasan unos vatos, yo estaba acomodado, pasan unos vatos. Y a la nada, güey, agarran este, lo que es estos señores. Donde van depositados los micros. Deja a ver si aquí vienen. Y aquí vienen otros accesorios de los micros. ¿Por qué ya te lo habían robado? Ya me lo habían robado, güey. Y yo también quise grabar así como el momento para exhibir a los vatos. Pero del coraje y todo eso, este, ni grabé bien. Y los vatos, este, no sé, güey, o sea. Ay, yo. Pinche raza. Pinche vatos. Y luego, nuevamente, cuando me acerco ahí con ustedes. Aquí aparece en el video. Salen unas personas que luego ya no ya se iban a llevar otra vez las cosas. Los que estaban ahí arriba, en la banca. Güey. O sea, se ve que es una señora, pues. Y yo no sé, pues, este, qué pasó ahí, güey. Pero se acercaron ahí como que platicaban como que eran de su misma religión. Y dijeron, no, es que me grabaron y me van a exhibir. Y ya después vinieron los, este, otros vatos a querer, este... Con razón vinieron a hablar de la palabra de Dios. Y vinieron a hablarnos a hablar como de la palabra. Y yo así de, ay, sí, ya se iban a robar las cosas, ya. No, la neta. Me anda doliendo la maceta ahorita ya de pinche amargura de hoy. Estoy, güey, estoy harto de la gente que se da golpes de pecho y así. Pues es lo mismo un ratero que uno que va a la religión, cabrón. Te perdono, mami, no perdonas. Ay, güey, se la rogué a todos. Vengo enojado. Ahora la broma era para mí. Era para mí la broma y terminaron casi robándote, güey. La neta, güey. ¿Por qué tú no estás encabrón, güey? No, dice nada. Mira, Valdemar, fíjate quién es, ¿eh? No, no te creas. Oye, ¿tú crees en Dios, güey? Sí creo, pero a mi clatero. Mira, ¿crees en Dios? Acá te lo voy a presentar. Oye, güey. Te voy a presentar a Dios. No, no. Nos vemos, señores, en un próximo video. Ya luego este le seguimos comentando. ¡Eh! No, le seguimos ya luego contando qué pasó. Ya lo conoció. Ya lo conoció. Ya le seguimos contándolo. ¡Oh, ya, Dios! Hasta la próxima. Oye, ya bañate, cabrón. Eso madre ya no es de lo de botar, güey. El dedo ya no es de lo de botar. Yo casi lo tengo y así me baño. Te voy a llevar con Dios otra vez. ¡Órale! ¡Órale, cabrón! Sí, sí, sí. Amacízalo, amacízalo. Ánimo, señores. Todo el tiempo. Bueno, señores, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. En un próximo video. Y ustedes ya, arreglense mejor. Nos vemos. ¡Ah! ¡Puja! 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 Gracias por ver el video.